Hola a todos chicos, de H360 y que os traigo un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy estamos otra vez en Total War Arena y voy a cerrar la ventana, que esto se escucha un montón. Se escucha mucho desde la calle. Y bueno, pues la verdad es que hoy estamos aquí jugando con Roma, otra vez con el Tigre 2. De hecho, Gorbendo se acaba de ir, como visteis ayer, si no recuerdo mal, porque esto lo voy a subir el sábado. Porque, bueno, yo cuando lo veáis supongo que habré llegado ya a casa, pero el sábado, bueno, hoy nos íbamos a reunir un amigo y yo, y bueno, y más gente, algunos más, en una charla café con un escritor de libros de historia. Y bueno, pues he decidido tener un vídeo de estos para vosotros porque esta semana no habéis tenido ninguno. Y bueno, pues sinceramente, la semana que viene tengo la selectividad, entonces no voy a poder grabar nada. Así que prefiero que esta semana tengáis algo. Mañana, domingo, no vais a tener nada. Os aviso porque no puedo subiros nada. O sea, sinceramente es que no puedo. Ya no doy más de sí. Entonces, bueno, pues no quiero tampoco dejaros colgados porque sé que bastante estáis ahí dándole mucha caña a los vídeos. Y bueno, la verdad es que sé que os gusta. Así que, sí, de hecho hoy mismo he subido el del, el del este, ¿cómo se llama? El del Hertz of Iron, que de hecho los tengo que grabar ahora, se los hace la noche y tengo un cansancio. Bueno, veas, pues llevo todo el día estudiando, pero bueno, habrá que grabar un rato. Y así pues tengo toda la semana cubierta. Simplemente, bueno, vamos a ver qué tal va la cosa. No sé qué coño, tío. ¿Estamos perdiendo el número? Sí, eso parece. Y bueno, pues tenemos ya de tier 2. Son, pues eso, milicia. Bueno, milicia. Lo que serían soldados ingleses, sí. Son soldados, joder, italianos, de milicia itálica. Y bueno, vamos a ver aquí un poco. Vamos a pasar por las termópilas a ver si nosotros que somos más rápidos podemos darles. De momento las tropas que tenemos por aquí no diría yo que son muy buenas, pero bueno, en fin. Vale. Bueno, más o menos, a ver, la cosa no va mal porque tenemos un montón de proyectiles y sobre todo si intentan venir para acá muchísimos, 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 ¿cómo se llaman estos? Bueno, plitas. Tienen un montón de tier 3 y de hecho nos vamos a meter en un sitio donde creo que no es muy recomendable meterse. Pero bueno, yo creo que a estos no les voy a apoyar. Voy a ponerme aquí. Voy a intentar defender este paso porque no sé yo si van a necesitar esta gente de ayuda. Y de momento no veo yo muy bien esto de que... Es que esta gente, tío, a ver, sí, están andando muy duro, tal y cual, pero es que realmente tampoco... A ver, ahora se supone que, sí, que nosotros vamos perdiendo, tal, pero estamos perdiendo por muy poco, yo no sé si esto va a ser bueno. Vamos a venir aquí. Creo que ahí no corro peligro. A ver, venga, vamos para acá. De momento no hemos perdido ninguna tropa y ya les estamos sacando algo de número. ¿Eso dice algo? Este tío parece bueno, el de los... Este no, este es un mierdas, hombre. Este, aquí parece que les vamos a dar bastante duro. Más que nada por... O de ahí, aquí hay mucho plita y mucho... Esto no sé si son... No, son hoplitas. Mucho hoplitas, pero... Poquita cosa. A ver. Vamos a ver, por aquí. Vamos a venirnos por acá. Que creo que lo vamos a necesitar. Sí, ahora ya sí que creo que me pueden necesitar aquí. Así que voy a venirme aquí con esta unidad. Y vamos a venirnos aquí con esta. Y sobre todo aquí con esta. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que... Eh... Uf. Uy, les estamos dando bastante bien, eh. Bastante bien, sí. Coño. ¿Por qué no van? A ver. Esto es un poquito extraño, macho. Ah, bien. Se han quedado aquí bugueadas las putas tropas. Vale, bueno, pues ahora parece que ya responde la cosa. Así que... Vale. Vamos a ver si... Si con esto... Después un segundo, me están aquí dejando un poco mal. Vale. Pues... De momento... ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué son? Ah, los escorpiones. Vale, pues a estos les vamos a dar bastante duro. Venga, tío. Así que lo único que necesito es que ataques, cabrón. No que te quedes ahí. Es que míralo, tío. Yo no sé si es porque tengo yo lag o por algo, pero aquí las mías no se mandan. No lo entiendo. Vale, creo que ya ahora ya sí que sí. Vale. Vale, mira, les estamos persiguiendo aquí a estas. Vamos a ver si podemos meternos en su base, porque no lo tengo yo muy claro. Joder, que les estamos pegando una paliza que no veas. Estos son muy malos, tío. Vale, una unidad que nos hemos cargado. A ver, no se hemos perdido nada. Vale. Aquí están estos que son... No, estos no sé si son... Ah, no, son estos. Vale, va bien la cosa. Yo no entiendo por qué no se mueven ahora. Vale, en cuanto a esto, están conquistando la base, perdonadme, están conquistando aquí la base enemiga. Pero no sé. Lol. Sí, o sea, nos están echando nuestra propia base. Pero vale. Y es la putada. Bueno, ahora ya les hemos echado nosotros a ellos. Vamos por el 4%, como veis aquí. Nosotros vamos por el 2. Vale. Vamos a mandar estas. Para acá, a ver si me responden, porque este es un puto bug de juego constante. Luego, aquí las meto en medio. Vale, bien. Y dice, a ver, un segundo. Estamos aquí... No me jodas. Hemos perdido por esto, tío. Destrozándoles en tropas. Bueno, chicos, pues hemos perdido la batalla. Que ha sido muy extraño, la verdad. Pero bueno. Espero que os haya gustado el gameplay. Ha sido bastante raro. Pero bueno, en este juego sí... Pues hombre. Si pierdes porque te han conquistado la batera, obviamente es como... Pues eso, un conquista, supongo. Así que... Pues eso, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay. Y bueno, pues la semana que viene vais a tener más. A ver si tengo tiempo. Al menos hasta el jueves termino, creo que es. El jueves sí termino. Terminaría el viernes, pero no tengo ningún examen en el cuarto y a la selectividad. Así que bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado y adiós.